ELECCIONES 2015, UN RETO PARA LA PARIDAD PEÑA NIETO PIDE FRENTE COMÚN PARA ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ACTIVAN ALERTA AMARILLA POR FRENTE FRIO 14 AL NORTE DE CHIAPAS MANUEL VELASCO CUELLO SE UNE A LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlos. Hoy es miércoles 26 de noviembre del 2014. Noticias al momento, TVO Cuarto Poder. Es un placer saludarlos. Y bueno, pues ha llegado la hora de la verdad. Vamos a ver de qué están hechos los pumas que entraron de panzazo a la liguilla, a la fiesta grande del fútbol mexicano. Bueno, hoy es el primer cotejo que van a tener Pachuca y los Tigres a las 8 de la noche. Inmediatamente de ahí nos pasamos al otro canal a ver Pumas América a las 10 de la noche. Fíjense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Distrito Federal le estuvo buscando la manera para cambiar el horario a las 6 de la tarde del encuentro América Pumas. Dice que es un horario muy difícil, se hace muy pesado para todo mundo. Y yo creo que con esa estrategia lo hicieron porque muchos tienen que ir a trabajar al otro día y si no llegan, pues les descuentan el día. Una. Otra, pues el jefe delegacional dice, bueno, ¿sabe qué? A nosotros nos hacen llegar la solicitud, el permiso para el uso del estadio. A determinadas horas entra por ventanilla única y nosotros lo único que hacemos es autorizar el permiso. Así que la decisión de cambiar el partido a las 10 de la noche no es culpa nuestra. Nosotros no más cumplimos como autoridad decir sí o no. Y, pues prácticamente también la Secretaría de Seguridad Pública, el DF, pues tiene que meterle 5 mil elementos para cuidar a los 50 mil aficionados que se esperan, como les decíamos ayer. Y, independientemente de que aquí cabe otra pregunta, los que viven a los alrededores del estadio, aquellos comercios que, pues, pueden hacer su negocio, van a abrir y van a cerrar a las 12 de la noche, tomando en consideración que a las 12 de la noche ya con los sagrados alipuses salen las porras y muchos vándalos, pues llegan a saquear comercios. Otra, el gobierno del Distrito Federal ya dispuso desde hace algunas horas, prácticamente desde el lunes, la autorización para que el transporte público, que depende del Distrito Federal, haga el servicio a los aficionados que tengan que utilizar el transporte público para la salida después del partido, que va a ser como eso de las 12 de la noche, independientemente también de que, pues, los concesionarios particulares ya se dan su bronca si quieren dar el servicio a sus horas o no. Pero el gobierno del Distrito Federal cuenta con un gran número de unidades para poder cubrir la demanda que va a tener el estadio olímpico de Ciudad Universitaria a las 12 de la noche de hoy, cuando estén saliendo los aficionados de ambos equipos, algunos enojados, otra vez otros quizá contentos, de acuerdo, y según el resultado que se pueda dar en el partido de ida. En contrasentido, déjeme decirle, en materia política, se va Coctemo Cárdenas, más adelante vamos a ampliar ampliamente, se va del PRD después de 25 años, el fundador del PRD, el creador de la corriente Frente Democrático Nacional en 1988, que perdiera la elección presidencial precisamente contra Carlos Salinas de Gortari. Mientras tanto, aquí en Chiapas se anuncia recertificación, dice, de productos marca Chiapas. Para el 2015 se tiene planeado, en conjunto con las ventanillas especializadas de marca Chiapas, Turismo, Salud, Campo, Casa Chiapas, Instituto del Café de Chiapas, un programa de recertificación que consiste en dar atención personalizada a empresarios asociados a la estrategia comercial e incentivar la renovación del sello. Lo anterior fue confirmado por el titular de la Secretaría de Economía, Ovidio Cortazar Ramos, en el marco de la sesión 44 del Consejo Regulador marca Chiapas, la última reunión de este 2014, donde también se establecieron metas y objetivos para el año entrante. Explicó que la marca Chiapas, con antigüedad de casi seis años, sin duda ha beneficiado a muchos micros y pequeños empresarios chiapanecos. No obstante, el 2015 pinta mejor, ya que dijo, se están estableciendo líneas de acción para presentar la nueva oferta institucional. Dicha oferta consiste en desarrollar cursos de capacitación en materias financiera, mercadotecnia, ventas, administración, contabilidad, además de financiamientos a tasas de interés muy competitivas y apoyos para incentivar el sector privado. En otra etapa se analizarán las estrategias de negociación, como mesas de negocios y ferias comerciales, proyectos y programas de desarrollo social y económico con el fin de incentivar el crecimiento y desarrollo empresarial de marca Chiapas en el 2015. Mientras tanto, para cerrar el año, en coordinación con las mesas de trabajo de comercialización, promoción y difusión, los productos de este sello comercial se promoverán en campañas navideñas de consumo de manera gratuita, condición que algunos empresarios aún desconocen y por eso temen acercarse para realizar el proceso. En lo que va de transcurso de 2014, los productos y servicios de marca Chiapas han participado en 15 eventos de carácter estatal, nacional e internacional. Entre ellas destacan la participación en la onceava Feria Internacional de China de Pequeñas y Medianas Empresas, la Semana Nacional del Emprendedor y el Encuentro Empresarial realizado por la Coparmex. Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. En más información, compromiso para erradicar la violencia de género en Chiapas. La violencia contra la mujer impide el avance en el desarrollo de los pueblos. Al afectar la erradicación de la pobreza, así como la paz y la seguridad, coincidieron las dirigentes de las organizaciones Acción Femenil de la Unidad Revolucionaria de Chiapas, Catalina Licea Bonilla y de Mujeres en Movimiento del Movimiento Territorial Heralda Luna. En entrevista, Licea Bonilla consideró que la época en la que se vive reclama y exige que la participación de la mujer se involucre más en la atención a la violencia de género, por lo que refrendó el compromiso de las organizaciones con la cultura de la prevención, información y atención a la sociedad para crear conciencia y evitar casos de violencia que padece el género femenino. Muestra de este trabajo fue el desarrollo de ponencias La Violencia y Yo, Equidad de Género en sus Desigualdades Laborales y Políticas, Erradicación de la Violencia contra la Mujer y Consecuencias de Alzar la Voz como Mujer en la Política en el Pueblo Mágico de Comitán, impartidas por las especialistas Ivón de León Córdoba y Jacinta Aragón Ramírez. Jacinta Aragón es indígena zapoteca que compartió su experiencia. Le negaron un cargo político por el sistema de usos y costumbres de Oaxaca debido a su condición de mujer, explicó Catalina Bonilla. Por su parte, Heralda Luna, Coordinadora Estatal de Mujeres del Movimiento Territorial en Chiapas, exhortó a las mujeres y jóvenes a alzar la voz y levantar la mano en la lucha por la igualdad política y social de la mujer. Consideró que en los jóvenes está el poder de avanzar más rápido en este tema por ser el motor de cambio, reconoció avances en el tema, aunque dijo hace falta trabajar mucho para lograr que ninguna mujer sea violentada y pueda participar en la política si esa es su aspiración. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Bueno, déjeme decirle que Protección Civil instaló el Comité de Evaluación de Daños para poner en marcha los protocolos de apoyos técnicos, jurídicos, operativo y financiero que requiere Chiapas tras las lluvias registradas, informó su titular Luis Manuel García Moreno. El funcionario indicó que la dependencia de los tres niveles de gobierno sumarán esfuerzos para agilizar el censo de evaluación y las acciones de apoyo a la población más necesitada. Ello dijo después de que la entidad se resultó afectada del 17 al 20 de noviembre por las precipitaciones derivadas del Frente Frío Nº 12 que causó lluvias de 240 milímetros. Puntualizó que las acciones de dicho comité se llevarán a cabo mediante los subcomités sectoriales educativos de salud, deportivo, carretero hidráulico, de vivienda urbano, de residuos sólidos y de pesca y acuacultura. También dijo que el municipio de Reforma recibió, como ya le habíamos informado ayer, la declaración de emergencia por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y luego se activaron los recursos del Fondo Nacional de Desastres para atender las necesidades alimenticias de abrigo y de salud de la ciudadanía afectada en aquel municipio del norte de la entidad. Según el reporte preliminar del Sistema Estatal de Protección Civil, se reportan afectaciones en puentes y tramos carreteros, así como más de mil familias con enseres domésticos mojados, sin pérdida de vidas humanas, personas lesionadas o desaparecidas, dice la evaluación de Protección Civil del Gobierno del Estado. Bueno, vamos a otra información, se espera repunte turístico con nuevas rutas aéreas en la entidad. Gracias a las nuevas rutas que el Gobierno del Estado ha logrado obtener a través de convenios con empresas aeroportuarias durante la próxima temporada vacacional decembrina, se espera un importante repunte en la afluencia turística en la entidad, puntualizó Adán Ángel Cautiño, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Chiapas. Chiapas se mantiene como uno de los destinos turísticos más importantes del país, tanto en lo que respecta al número de visitantes como a las divisas que dejan los mismos en el Estado, por lo que es necesario realizar permanentemente campañas para promocionar los sitios y ciudades más característicos y de mayor esplendor con las que cuenta la entidad. Aunque las expectativas turísticas han sido muy altas para este año, los resultados se mantienen bajos, por lo que este último periodo vacacional de diciembre se espera recibir a millones de visitantes, considerando que estas fechas son de alta afluencia, después de Semana Santa y por delante las vacaciones de verano. Por ello, la conectividad con el centro y el norte del país por vía aérea ha sido una de las secciones más acertadas en materia turística de la actual administración, esto debido a que más de la mitad de los turistas que visitan el Estado lo hacen en avión, mientras que entre un 20 y 30% llegan por autobús o vehículos particulares, quienes provienen mayormente de los estados más cercanos como Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Campeche, y un 10% llegan de cruceros a Puerto Chiapas. Parte VO, Noticias del Monte Cuarto Poder, con información de Jonathan Cervantes. Vea usted esta información, la CEP permite que todos los mexicanos que hayan aprendido una profesión por su cuenta puedan obtener un título de licenciatura o ingeniería. O sea, si usted aprendió algún oficio que requiera título, la CEP se la da. Las personas interesadas en este programa que tiene sustento en el acuerdo, Secretarial 286, deben ponerse en contacto con la Dirección General de Acreditación y Revalidación. Por medio de este plan se puede obtener títulos de 38 licenciaturas diferentes y 11 ingenierías. Algunas de ellas son Medicina General, Negocios Internacionales, Mercadotecnia, Derecho, Mecánica, Mecatrónica y Química, por mencionar solo algunas. Además de tener conocimientos autodidactas o profesionales, uno de los requisitos para ser beneficiar del programa es contar con 30 años de edad o más. También la o el interesado debe tener estudios concluidos de bachillerato o certificado de estudios superiores truncos, así como también una persona física o moral que avale que el interesado tiene los conocimientos en la profesión. La Dirección General de Acreditación y Revalidación acreditará los conocimientos del aspirante a través de la aplicación de evaluaciones escritas y orales en diversas sedes. En el caso de las carreras en Ciencias de la Salud también se acompaña de evaluaciones prácticas. En este año 773 personas obtuvieron su título de licenciado y 90 de ingenieros, indica el documento. Y el título de la licenciatura de administración es el que más otorgó la sed durante 2014 a través del Acuerdo Secretario de 286 con 235 títulos y derechos con 100. En el caso de las ingenierías fue la civil la que obtuvo mayor demanda con 26 títulos entregados en el presente 2014. Y a continuación dice, hay un cuadro que nos dice de las licenciaturas, pero eso ya es otro asunto. La importancia de esto es que la Secretaría de Educación Pública permite que todos los mexicanos que hayan aprendido una profesión por su cuenta puedan obtener un título de licenciatura o de ingeniería. Esto es algo que no se sabía, pero pues que ya da la opción a aquellas personas prácticamente por su cuenta y pues echándole muchas ganas hayan logrado aprender algún oficio. Pues aquí usted sabe, hay mucha gente que sabe de cuestiones farmacéuticas sin haber estudiado la carrera, que ahora ya se estudia. Hay mucha gente también que le gusta mucho la cuestión de maestros que incluso hasta han sido ahí sustitutos sin títulos. También puede haber una opción. Y aquellos que saben alguna técnica en materia de energía y tengan alguien que garantice que sí sabe la chamba y pase los conocimientos adquiridos, pues a través del examen puede obtener su título. Es una buena opción para quienes no tuvieron la oportunidad de terminar una carrera universitaria. Vamos a ver información. Enfocan posibles soluciones a caso Chimalapas. Ayer, servidores públicos de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca llevaron a cabo un encuentro interestatal en el que dirigieron posibles soluciones a los conflictos que presentan en la zona de los Chimalapas. El gobierno de Chiapas fue representado por Herminio Chanona, subsecretario de Gobierno, y el asesor del Ejecutivo Estatal Héctor Gil Ajuria. Esta reunión fue desarrollada en Tapanatepec, Oaxaca, y el propósito principal fue propiciar que los problemas que se viven en esa región encuentren un cauce de solución dentro del marco de la ley, mediante el mutuo respeto entre las partes, para mantener la tranquilidad y la paz social en esa zona. En entrevista, Herminio Chanona comentó que el gobierno del estado tiene iniciativa y disposición para ejecutar las posibles soluciones del caso Chimalapas, por lo que de manera conjunta se revisaron puntualmente los conflictos específicos, mismos que ya están encauzados ante las instancias competentes. Señaló que por parte del gobierno de Oaxaca asistió Juan Arturo López Ramos, coordinador técnico de la Secretaría General de Gobierno. De este modo, los representantes sostuvieron que el problema limítrofe de fondo ya se encuentra en proceso de atención en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los amparos comunitarios y las denuncias de hechos ante el Ministerio Público. No obstante, en la zona continúan generándose fricciones entre los partidarios, con quienes se reunieron por separado para dirimir sus diferencias en el marco de la ley y para que se respeten mutuamente en tanto se desahoguen los procedimientos correspondientes. Para TV1 Noticias, aumento de cuarto poder, Daniel Aguilar. Bueno, pues ahí y continúa la crisis interna en el partido de la Revolución Democrática del PRD. Ayer, Cuauhtémoc Cárdenas decidió renunciar a su militancia entre el partido del PRD y aquí vemos una imagen de cuando se reunió precisamente ayer con el dirigente nacional, Carlos Navarrete Ruiz, después de que había dicho a través de los medios de comunicación que, bueno, había pedido más bien la renuncia, la renuncia de la estructura directiva nacional que apenas en octubre llegó a la dirigencia, pues porque no le gustaban las estrategias que estaban utilizando en el manejo del partido. Incluso se enojó por la posibilidad de una alianza entre el PRD y el PAN para las próximas elecciones en Guanajuato. Y, pues prácticamente, lo que la gota que derramó el vaso fue precisamente lo sucedido allá en el estado de Guerrero por este expresidente municipal PRDista, hoy arraigado por el asiedo de la PGR, José Luis Abarca Velázquez y su señora, que son acusados de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Octemo Cárdenas Solorzano es uno de los fundadores del PRD hace 25 años y fue quien formó la Corriente Democrática Nacional, Frente Democrático Nacional, se llamó en aquel entonces, en 1988. Octemo Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo, Eugenia Martínez, catedrática universitaria y militante de la izquierda, habían sido de los que habían abandonado las filas del PRI por ya no encontrar en aquellos tiempos sus intereses personales, se fue a crear el Frente Democrático Nacional para lanzarse como candidato a la presidencia de la República, que perdió con Carlos Salinas de Gortar y del PRI en aquel entonces cuando, al hoy senador, cosas de la política, ¿no? Al hoy senador del PT, Manuel Vártel, se le cayó el sistema cuando era secretario de Gobernación, pues se le cayó el sistema para hacer ganar a Carlos Salinas y perder a la izquierda, encabezada por Octemo Cárdenas. Bueno, pues los dos únicos candidatos a la presidencia de la República que ha tenido el PRD, Coctemo Cárdenas y Andrés Manuel de Pozo Obrador, renunciaron. Perdón, Andrés Manuel no encontró sus intereses en el PRD después de haber sido dos veces candidato a la presidencia de la República, crea su propio partido para pretender ser otra vez candidato a la presidencia de la República por Morena, pues ese es su mayor anhelo, que ya se está convirtiendo en una enfermedad, pues prácticamente está difícil que pueda llegar, podrá ser candidato a su propio partido porque él es el dueño, pero pues de que llegue es otra cosa. Ahora, Octemo Cárdenas deja las filas del PRD, pero le aclaró hoy a Carlos Loret de Mola en una entrevista por la mañana que renuncia al PRD, pero que no va a hacer otro partido, que lo va a seguir en la vida pública, pero fuera de la vida partidaria, y dice pues que rechazó además que vaya a fundar otro partido, o que se vaya a sumar a otro, en específico al de Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Así que descarta pues crear otra corriente política, como la que hizo, que era el Frente Democrático Nacional, o que se vaya a ir a Morena con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por cierto, esta situación de Cárdenas al renunciar, está provocando que otros también anuncien su posible salida del PRD, y concretamente Alejandro Encinas Rodríguez, actual senador PRDista, parece que se va también del PRD, y no ha dicho si se va a ir con López Obrador, pero este señor ha sido varias veces diputado federal, hoy es senador y ha sido en otras ocasiones senadores, y fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Así que las cartas fuertes, fuertes, fuertes del PRD, digamos, se le están pidiendo a otros partidos, o hasta este momento, como Coctemo que dice que no, va a crear corriente partido, y Alejandro Encinas Rodríguez también amenaza con irse. ¿Y sabe usted qué? El hecho de que Coctemo Cárdenas, Alejandro Encinas, y quienes decidan irse del PRD, lo hagan, los que se van a fortalecer más son los chuchos, porque se quedan con el control del PRD a nivel nacional, tenga o no tenga presencia en México, sea o no sea uno más del montón este partido, pero se fortalecen los chuchos y van a hacer con el partido lo que siempre han venido haciendo, vendiéndole a los gobiernos priistas las dirigencias estatales y las candidaturas a puestos de elección popular, como sucedió en el caso particular de Chiapas con Pablo Salazar Meneguchilla y Juan José Sabines Guerrero, quienes también traicionaron al PRI y se fueron al PRD, donde ya les dieron la bienvenida, y lo hicieron candidato a la gubernatura. Ahí está, fueron gobernadores utilizando los colores y banderas del PRD y les salieron malísimos a Chiapas, si no, no estuviéramos en la crisis económica y la crisis política, que actualmente se mantiene la entidad. Así que, a ver qué tal le va al PRD sin estos personajes, aunque pues Coctemo Cárdenas le da también, como que ya lo está haciendo chochar un poco, y mejor que se vaya a cuidar a sus bisnietos, porque pues al país no le genera ningún beneficio, pero sí a sus empresas que tienen en Michoacán, agropecuarias, y es un gran expositor ganadero a nivel mundial, así que puede seguir con su negocio de la ganadería, y si deja la política, que lo deje para las nuevas generaciones, para los jóvenes, aunque en este caso lo que están haciendo es pues prácticamente enriquecer y fortalecer a los chuchos dentro de la diligencia nacional del PRD. Ahí está la problemática que está viviendo este partido, a raíz de que, mire usted, como un presidente municipal puede ponerle cabeza a un partido político, a nivel nacional, en este caso, el de Iguala Guerrero, ex presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, ligado con la delincuencia organizada y acusado como autor intelectual de la desaparición de 43 estudiantes, y está poniendo en la picota México a nivel internacional. Así que, pues, ahí está esta crisis PRDista, y por cierto que ayer en la Cámara de Diputados se dio un agarrón, los legisladores, precisamente los del PRD, pusieron mantas exigiendo al gobierno federal que cumpla con la investigación y esclarecimiento del destino de los 43 estudiantes, el gobierno está haciendo su chamba, es su obligación, pero el gobierno no tiene la culpa de que los PRDistas hayan asentado a estos delincuentes dentro del ayuntamiento de Iguala Guerrero, así como al expriista que renunció para irse como candidato del PRD, Aguirre, allá en Guerrero, que son los responsables directos de la situación que está viviendo y ha vivido en otra época el estado de Guerrero, precisamente por no tener un procurador, un gobernador de entrada, un procurador y un secretario de Seguridad Pública, que, pues, estuvieran pendientes de prevenir la presencia de la delincuencia organizada en aquella entidad que se señorea y pone alcaldes y funcionarios públicos, además de que patrocina también candidaturas a puesto de elección popular a todos los niveles. Así que los PRDistas ahora sí quieren lavarse las manos y culpar al gobierno federal de lo que está sucediendo en Guerrero cuando ellos han sido los directamente responsables de esta situación que se vive en aquella entidad y que está afectando prácticamente con manifestaciones y actos vandálicos de otras gentes que nada tienen que ver con la situación, ni son familiares ni allegados a los desaparecidos, pero que están aprovechando para llevar agua a su molino de manera política y además para cometer actos vandálicos como los que se realizaron el 20 de noviembre en San Cristóbal de las Casas. Así está el PRD, así han sido ellos, así se llevan, así se pelean las tribus internas, todos por el control del partido y, pues, prácticamente se va a Cuctemo Cárdenas, se va también a Alejandro Encinas Rodríguez y que se vayan los que ya no les sirvan ni al partido ni al país y que se queden los chuchos para seguir haciendo negocios en el Instituto Político, como les decía, vendiendo las concesiones del partido, las dirigencias estatales, dirigencias municipales y puestos de elección popular. Ese es el PRD y este es el mundo al revés que se vive en ese partido, así que vamos a ver porque esto todavía va para largo. En otra información, suman esfuerzos y acciones contra violencia de género en la entidad. Con la presencia de la presidenta del Sistema DIF Chiapas, Leticia Cuello de Velasco, el presidente del Poder Judicial, Rutilo Escandón Cadenas, y de la diputada Ana Valdivieso Hidalgo, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, se llevó a cabo la presentación del concurso estatal de carteles contra la violencia hacia las mujeres. El evento realizado en la sede del Congreso del Estado enmarcó la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde representantes de los tres poderes locales asumieron el compromiso de continuar impulsando acciones, proyectos, programas, iniciativas y una justicia igualitaria para las chapanecas. Al intervenir, Valdivieso Hidalgo aseguró que la 65 legislatura ha impulsado la unidad y el consenso en temas que permiten protección y ampliación de los derechos de las mujeres, avanzando en el ordenamiento jurídico estatal, armonizando con las leyes federales y los tratados internacionales, así como acciones de concientización. Por su parte, la Secretaria de Empoderamiento y Desarrollo de la Mujer, Sacil de León Villar, destacó la determinación del gobierno que encabeza Manuel Velasco Cuello, no solo con programas y atención integral, pues también impulsa un paquete de iniciativas para determinar un marco legal que garantice el desarrollo, igualdad y seguridad para las mujeres. La titular del DIF, Leticia Cuello, reconoció que Chiapas, durante la presente administración estatal, ha venido avanzando y luchando contra el rezago social que las mujeres han padecido durante décadas, instrumentando políticas que incidan de forma directa en una mejor calidad de vida. Para TV Noticias, el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Ahí está el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el Estado, Rutilio Escandón Cadenas. Está metido en todo, ¿eh? Digo, para bien de la administración de justicia, está metido en el respeto de los derechos humanos, está metido en el asunto de la actividad de género, está metido en la capacitación del personal del Tribunal Superior de Justicia en todo el Estado. Organiza torneos de fútbol, y eso es bueno, fíjense. El torneo de fútbol reciente que organizó, ¿por qué? Porque muchos de los propios trabajadores del Tribunal Superior de Justicia en diversas partes y regiones del Estado no se conocen. Entonces, a través de la práctica deportiva, pues ya se conocen, y cada quien tiene su gallo para ganar el torneo, y lo ganó la Oficialía Mayor, creo, del Tribunal Superior de Justicia. Y anda metido también en traer gente importante y conocedora de la materia de justicia a impartir pláticas, a impartir cursos, a impartir conferencias. Entonces, se entrelaza con otras instituciones, además forma parte de una institución, digamos, a nivel federal, en la que forman parte todos los Tribunales Superior de Justicia del Estado. Esto es importante para el Estado de Chiapas, porque tener un presidente del Tribunal Superior de Justicia que, pues, le entre todo para bien de la justicia del Estado, pues esto va a mejorar precisamente. Hay cursos de actualización para el personal para mejorar la atención de los ciudadanos que por alguna circunstancia acuden al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Así que, ahí está puesto Rutilio Escandón, chambeando en esta oportunidad que tiene de dirigir el Poder Judicial de la entidad. Pero usted, en otra información, cambiando de materialmente de información, las jóvenes que participarán en la próxima versión de Miss Mundo manifestaron su pesar por el homicidio de una de sus compañeras, la hondureña María José Alvarado, quien fue hallada sin vida la semana pasada junto a su hermana Sofía. Dice, su fallecimiento es algo que nos ha dado a todos, y nos ha dolido a todas. Era una adolescente que quería cumplir su sueño. Nosotras estamos disfrutando de esta experiencia y ella no pudo. Y es algo que nos duele mucho y que no es justo para mis honduras, dijo entre lágrimas la colombiana Leandra García, quien compartió momentos con la hondureña. Alvarado y su hermana fueron asesinadas por la pareja de esta última, Plutarco Ruiz, de 28 años. Cometió el crimen con ayuda de otra persona, identificada como Aris Maldonado. Ambos se encuentran en prisión y confesaron el delito. Pues fíjense que, ahora sí, que el novio de la hermana de la misa hondureña fue el que los mató. Y la verdad, pues por un celo de esos enfermizos que siempre suceden, y pues de paso se lo llevaron a la misa y ni culpa tenía, ni tenía ver en el entierro, pero bueno, así es esto. Cuando algún hombre o alguna mujer está decepcionada, cuidado, ¿eh? Es un peligro. Vamos a otra información, aprueban diputados, autonomía del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Entidad. Diputados locales aprobaron por unanimidad modificaciones al artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, por lo cual el Instituto de Acceso a la Información Pública se deberá conformar como un órgano autónomo constitucional. Además, aprobaron instituir el Parlamento de las Mujeres del Estado de Chiapas. Con la presencia de 38 diputados locales, fue aprobado el dictamen remitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, referente a la homologación para adecuar el ordenamiento local con el federal y garantizar la autonomía de la institución. Por lo anterior, deberá proceder una convocatoria y un proceso de selección para designar a los nuevos integrantes de este instituto, bajo requisitos que permitan la conformación de una figura, con miembros que cumplan con el perfil idóneo en las tareas y competencia en materia de transparencia y acceso a la información. De acuerdo al orden del día, dieron lectura y trámite legislativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, presentada por Manuel Velasco Cuello, Gobernador del Estado. Para TV Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. Híjole, yo no sé qué diablo le está pasando a la política nacional, o más bien a los políticos, pero bueno, mire, esto sucedió allá en Veracruz, con un zafarrancho que dejó varios lesionados, múltiples atenciones por crisis nerviosa y un incalculable daño en las instalaciones del Comité Electivo Municipal del PAN, concluyó la elección por la dirigencia del Partido Acción Nacional en el puerto de Veracruz. La disputa por la presidencia se dio entre Román Malpica Mota, del grupo de Yulen Remantería, y Verónica Pulido, apoyada por Miguel Ángel Yunes Linares, quien dice, ganó la contienda, hecho que generó la molestia del grupo contrario y por ello se desató el enfrentamiento a golpes entre ambos bloques que derivó en el arribo y resguardo de las instalaciones por parte de la policía naval. Y mire usted, aquí estoy viendo la fotografía de la tranquiza que se están dando los panistas en Veracruz por el control de la dirigencia del partido, y quien protagoniza este tipo de acciones es Miguel Ángel Yunes Linares. Usted dirá, bueno, ¿y quién es Miguel Ángel Yunes Linares? Es simple y sencillamente un exfuncionario federal y partidista del PRI. Fue director general del Issste, director o secretario general de lo que es el Consejo de Seguridad Pública Nacional en los gobiernos presidenciales panistas y aspirante a la gubernatura de Veracruz. Ese es nada más y nada menos el que está, se ve en la fotografía agarrándose a jalones de camisa con otros militantes. Qué vergüenza que a estos tiempos y a estas alturas este señor, que tuvo una gran trayectoria política dentro del PRI y más o menos dentro del PAN, pues ande al nombre del Partido Azul, ahora Armando Camorras allá en su estado natal, él sabe que teniendo el control del partido, pues puede nuevamente aspirar a la gubernatura de Veracruz, pero a punta de golpes, pues no puede controlar un partido político. Bueno, vamos a ver cómo hablase Tusta Gutiérrez, mi compañero Amir Hernández en la línea. Amir, buenos días, adelante. Carlos César, muy buenos días. Buenos días. Para informarte que esta mañanita, miércoles, por cierto, un clima muy agradable en Tusta Gutiérrez, pues el tráfico vehicular se encuentra de la siguiente manera, Carlos, en el crucero Cañahueca, en ambos sentidos, pues hay congestionamiento vial en este momento. Este congestionamiento vial en el sentido de Poniente a Prigente se extiende desde lo que es el crucero Cañahueca hasta lo que es el crucero en lo que es la Plaza Buenapagro, donde está la Cabeza Maya, a la altura de las 15 de Poniente aproximadamente, pues hay un congestionamiento vial, únicamente carga vehicular de la mañana. Tenemos que esto disminuya en unos momentos, después de que los tustlecos, pues ya se dejen de trasladar, después de sus respectivos trabajos. Y donde hay un poco de tráfico vehicular también, Carlos, es en el crucero de la viana cazadora, estamos hablando de la zona oriente de Tusta Gutiérrez, en este crucero, principalmente la carga vehicular se deriva del tránsito del transporte público, sobre todo en el sentido de oriente a Poniente. Hay grandes pilas, Carlos, de vehículos de transporte público, colectiveros principalmente, que se están trasladando hacia el centro de la Tusta Gutiérrez y o hacia el mercado, vía seguridad y las emisiones de ese mercado, lo que está congestionando un poco esta importante vía. Y ahí, una buena noticia, Carlos, desde anoche, desde anoche en el libramiento sur, pues este libramiento sur es importante, arterias se han ido descongestionando poco a poco y anoche, Carlos, las autoridades ya abrieron gran parte de este libramiento. Estamos hablando que a la altura de la antorcha, un poco donde existe una tienda de autoservicios, de material para la vivienda, Carlos, en este crucerito de la antorcha, hasta el fraccionamiento, la misión, es decir, prácticamente casi todo el libramiento sur, pues ya está abierta a la circulación, Carlos, lo que hemos venido comentando en este espacio. Sí. Si no así, desde este crucerito de la antorcha hasta el bulevar Ciro Farrera, en las mediaciones de la arena metropolitana, pues ahí no, debido a que aún hay gente trabajando en el área de camillones, prácticamente ya el libramiento sur ya está pavimentado, Carlos, ayer terminaron de pavimentar prácticamente toda la extensión del libramiento sur. No hay un espacio, lo que es los dos carriles, digamos, pues ya están pavimentados, no así lo que es el área de las aceras y los camillones, Carlos. Están colocando también los postes de alumbrado público, son luces muy peculiares, como hablamos anoche en un recorrido, son iluminaciones con focos LED. Sí, sí. Así que... Los más baratones. Se va quedando muy bonito ya el libramiento sur, Carlos, y a partir de anoche ya está abierta la circulación desde un poquito más allá de la antorcha, del obelisco de la antorcha, Carlos. Oye, Amir, van a decir que qué me importa, ¿verdad? Pero la pregunta es, va a quedar bonito y qué bueno el alumbrado público. El problema es quién lo va a pagar, el municipio, el estado o la federación. Porque eso implica un gasto más. Sí, exactamente, Carlos. Pues vamos a investigar, Carlos, vamos a ver quién va a ser responsable de este servicio. Ojalá no se concrete la amenaza del alcalde, en el sentido de que sería una empresa privada la que será encargada de su mantenimiento. Así que vamos a estar pendientes, vamos a investigar profundamente de este caso, vamos a estar muy pendientes, Carlos. Oye, solo falta que nos los vayan a privatizar como quieren hacer con el agua, hicieron con el servicio limpio y que no sirve para nada. Y luego cargarle a la ciudadanía todo. Y digo, en un estado tercermundista y de los más pobres del país, pues dónde va a agarrar el pueblo para pagar, ¿no? En efecto, Carlos. Ojalá no nos agarren chiflando la loma, ¿no? Así es. ¿Algo más? Carlos, unas imágenes que vamos a observar en este momento, hechos ocurridos ayer. Carlos, vamos a comenzar señalando un incidente que ocurrió en la carretera a Villaflores. Estamos hablando en el tramo Tuxtla-Copoya, Carlos. Una pipa venía descendiendo, venía bajando a Tuzla-Gutierrez, y de pronto se queda sin los frenos. Es una pipa cargada de agua de aproximadamente 10 mil litros de capacidad. El vehículo pesado se queda sin frenos, el conductor pierde el control del volante, sale de la carretera, choca contra un árbol, y posteriormente derriba un poste de luz. El luz, Carlos, dejó sin luz momentáneamente a los vecinos, hay muchas quintas por ahí, y una es el Colegio La Paz también, exactamente frente al Colegio La Paz que ocurrió este accidente, y pues el chofer bajó del vehículo y se dio a la fuga, ¿no? Pero estamos viendo las imágenes, Carlos. El poste prácticamente quedó entre la cabina y el motor. Ajá. Oye, sí, sí es cierto. Es una empresa transportadora de agua llamada Pacífico. Pero me imagino que trae la razón social, ¿no? Como para cobrarle los daños al dueño del vehículo, ¿no? Sí, así es, Carlos. Perfecto. Oye, sí está difícil. Pero es un poste de luz este. Sí, es un poste. Es un poste. Sí, porque está pesado. La imagen, hay una punta donde están los soportes en la parte delgada del poste. Ajá. Ahí están los soportes donde se colocan los cables. Ah, caray. Sí, sí. En la foto, en la foto donde se ve completamente el vehículo con unos policías. Sí, sí. En la parte donde está el policía, hay unos postes que son soportes de cables. Ajá. Y es lo que realmente... Sí, sí. A usted de playera hablar. Es lo que realmente derribó Carlos. Dejó sin luz a las tiendas dedicadas en esa parte. Y casi a la misma hora, Carlos, esto ocurrió, esto ocurrió casi al mediodía. Ajá. Y en la entrada para el presionamiento o los laboreles o Joviste sobre el Boulevard 28 de Agosto que está entre el Boulevard Belisario Domínguez y el Boulevard Laguitos, pues imagínate, Carlos, una conductora, la conductora de un Chevy, iba manejando campantemente su vehículo, un Chevy rojo con placas del DF y de repente una rama se desgaja, una rama de mango se desgaja y cae exactamente frente al Chevy entre el confre y el pavimento, no así cerca del parabrisas también, pero no dañó nada. Imagínate el sustento que se llevó a la señora sufrió crisis nerviosa al ver caer parte del árbol sobre su vehículo. Oye, ¿y ahí qué procede? Pero yo creo que es el municipio, ¿no? El pago de daños. Puede acudir ante la autoridad municipal, Carlos, y gestionar pues el pago de daños porque deben hacer el mantenimiento de árbol, deben checar todo esto de los árboles y si el ayuntamiento no cumple, pues ahí está la demanda. Es el departamento de áreas verdes que le corresponde ver precisamente, ya ves que a veces puedan los árboles cuando ya se están venciendo las ramas o cuando ya está muy exuberante y afecta la visibilidad y las vías de comunicación, ¿no? Sí, así es, Carlos. Así es. Y afortunadamente no hubo personas lesionadas, solamente susto, Carlos, y la historia que debió contar la señora ante las autoridades. y un poco más tarde, un accidente en la carretera Terán Veterinaria, en las inmediaciones de la ciudad universitaria y el funcionamiento real del bosque, pues un grupo de universitaria, de muchachas, jovencitas, habían ido a una tienda, a una tienda de autoservicio que está aquí en el funcionamiento real del bosque y al regresar a la escuela, pues, chocaron por alcance contra una pipa, vamos a ver las imágenes. Sí, aquí se estaba viendo. Son cuatro universitarias, Carlos, las que resultaron lesionadas, el impacto fue muy fuerte, fue por alcance, prácticamente la pipa iba, era, era, circulaba a vuelta de rueda. Sí, sí. Y el impacto fue muy fuerte, es un Jetta, un Jetta modelo 95 aproximadamente, el vehículo rojo en el que iban las muchachas, iban ya a la escuela cuando chocaron, pues, contra este, este camión pesado de 10 mil litros de capacidad que regaba agua y las cuatro muchachas fueron, fueron atendidas por paramédicos de protección civil y trasladadas a distintos hospitales de aquí de Tuzla Gutiérrez. Prácticamente el vehículo compacto pues quedó muy dañado, ya inservible, quedó todo doblado, Carlos, ahí estamos viendo las imágenes, este accidente ocurrió, repito, en la carretera Terán, veterinaria, o como el nombre lo dice del bulevar, como quieran llamarle, es el bulevar Luis Calderón Vega, el padre del expresidente Felipe Calderón. Que no sé qué ha hecho por Chiapas, pero le pusieron ese nombre, era cuando Juan Sabines estaba, congratulándose con Calderón, ¿no? Así es, así es, Carlos, y hablando de este bulevar, Carlos, que, lo inauguraron como pudieron, porque había, hubo mucha inconformidad de parte de los vecinos de Real del Bosque, porque tardaron más de un año abandonada, abandonaron durante más de un año esta obra, y cuando la reiniciaron, pues en seis meses ya estaba completo el bulevar, lo que no hicieron en más de un año, y ahora, dicen los vecinos que esta carretera pues que está inservible porque no hay alumbrado público como estaba en el proyecto, o sea, desde que lo inauguraron, nada más tuvo como quince días el alumbrado público, se robaron el cableado, dejaron sin luz pues prácticamente más de cuatro kilómetros, y lo peor Carlos es que apenas, apenas lleva un poco más de dos años este bulevar y ya, y ya tiene grandes joyos Carlos. Oye, pero si se llevaron un poco más de dos años para construirlo, te imaginas, un poco de dos años, ya no sirve. Oye, y esa, como esa, hay muchas obras que dejaron mal hechas en la administración anterior y se robaron prácticamente el dinero, y bueno, ahí se andan campantemente paseando, gozando de las playas de Acapulco, Guerrero, ¿no? En Punta Diamante, por cierto, se recuperaron una casa después de que con una, vendían unas revisitas de bolsillo allí en las playas de Veracruz, digo de, perdón, de Acapulco, Guerrero, y ellos lo viven en Punta Diamante, ¿no? Así es, Carlos, pues ahí están, ahí están las denuncias de la ciudadanía, nosotros no mentimos, Carlos, las pruebas, las pruebas ahí están. Oye, Amir, con respecto a esta última fotografía de las jovencitas, me imagino que venían a exceso de velocidad y venían distraídas porque la pipa, pues va en su carril, va despacio porque seguramente iba cargada de agua y pues, ahora sí que el conductor de esta pipa, sí, no tiene nada que ver en el asunto, ahí los daños lo tienen que pagar las chamacas, ¿no? Así es, así es, Carlos, así es, Carlos, el pipero venía muy lento, eso sí, pero venía en su carril, el carril de, entre el de medio y el de baja, el accidente ocurrió después de una curva, Carlos, es decir, las muchachas venían con exceso de velocidad en una curva, no logran ver el, o venían distraídas, no vieron el camión, lógicamente, se impactaron, no pudieron hacer nada, bueno, la conductora no pudo hacer nada, ¿no? Pero sí, el pipero no tuvo nada que ver en este caso, sin embargo, fue detenido, es el procedimiento normal que hacen las ucranias mientras deslindan responsabilidades, Carlos. Así, como dijo el compañero indígena, mientras viriguan, van a ver en qué queda este asunto, pero fíjate, cómo se dan los tres accidentes, uno desafortunadamente en bajada se le van los frenos y causa daños a las vías generales de comunicación, la otra señora, pues que sin deberla ni temerla, pues venía circulando normalmente y que de repente le cae encima de su carro la rama de mango, y las otras distraídas, que va, la pipa va en su carril, va despacio porque va cargada, van distraídas y saber a qué exceso de velocidad y mira lo que sucede precisamente por una distracción al conducir y no tener precaución y afortunadamente, tanto el chofer de la pipa primera que se fugó y las niñas estudiantes, pues prácticamente, afortunadamente, lo pueden contar, igual que la señora del palo de mango que le cayó encima, que pues nada más se llevaron el susto y algunos golpes, ¿no? Sí, sí, así es, Carlos. Pues ahí está el llamado, Carlos, mira, hay un reglamento, pues pueden inventar miles de leyes, Carlos, pero si no ponemos también de nuestra parte, la ley va a ser letra muerta, ¿no? Y también va a ser letra muerta si las autoridades no realizan medidas preventivas, es decir, no solamente andar cazando como tiburones a los automovilistas, sino hacer medidas preventivas, llamar la atención, por supuesto, y trabajar exactamente para evitar estos accidentes que hemos sido testigos. ¿Cuántas personas hemos visto manejando, manejando y al mismo tiempo hablando por teléfono? Y es más, ¿qué es lo peor? Mensajeando, Carlos, escribiendo mensajes y al mismo tiempo manejando, ¿no? ¿Y sabes cuál es lo peor? Que también funcionarios públicos, jefes policíacos, titulares de tránsito municipal y estatal van manejando y van hablando por teléfono, ¿no? Sí, exactamente. Digo, ¿cómo puedes tú aplicar la ley a los demás si tú no, como autoridad, que deberías ser el primero en asumir esta responsabilidad, no lo haces, ¿no? Pero bueno, este es nuestro Chiapos, aquí vivimos, Amir, gracias, buen día. Carlos, muy buenos días, ahí está el informe de esta mañanita de miércoles. Gracias, ahí está el reporte de mi compañero Amir Hernández sobre la situación de nuestra capital chapaneca, Tusta Gutiérrez. Otra información, elecciones 2015, un reto para la paridad. Para garantizar la equidad de género y la participación de mujeres en el proceso electoral 2015, la diputada Mirna Camacho Pedrero dijo que es necesario avanzar en la creación de un marco jurídico que tipifique el delito de violencia política, condición que ha limitado la incursión de ciudadanas en puestos de elección popular. En Chiapas, el proceso electoral deberá regirse de acuerdo a las nuevas reformas, en donde la paridad de género en candidaturas debe ser un avance irreversible para las mujeres y su incorporación al quehacer público, permitiendo la libre participación a ser candidatas y erradicar cualquier tipo de violencia en su contra, aseguró la legisladora. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada del Partido de Acción Nacional dijo que los actos de discriminación, amenazas, intimidación y difamación han prevalecido en contra de las mujeres en todos los ámbitos, pasando desde lo social, económico y político. Dijo que a nivel federal y a nivel local se busca avanzar en el reconocimiento de lo que se denomina violencia política, subrayando que ella presentó una iniciativa ante el Congreso y hasta el momento no ha sido dictaminada por las comisiones. Finalmente, precisó que para lograr el desarrollo democrático que México necesita es fundamental garantizar la equidad de género en los procesos electorales para los cargos de elección en cada estado, como se establece en la reforma político-electoral en su artículo 41 constitucional con énfasis en Chiapas, en donde se efectuarán dos procesos en junio y julio del próximo año. Para TV Noticias el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Pues hay razón la diputada Milena Camacho porque las leyes electorales así lo establecen la paridad de género, el porcentaje a las mujeres en los puestos de elección popular y el porcentaje para los jóvenes así lo establece la ley. Sin embargo, pues tampoco que sea por recomendaciones, que sea para mujeres que hayan trabajado por su partido o haciendo algo importante por el bien de la ciudadanía, que hay muchas mujeres que no participan en política u otras que sí participan haciendo trabajo para sus partidos y que nunca los toman en cuenta porque precisamente no tienen padrinos pero sí tienen el derecho ahora sí de acuerdo a las reformas electorales, político-electorales de tener un espacio pero ojalá sea para las mujeres que trabajan. En otra información, Peña pide frente común para erradicar violencia contra las mujeres. El gobierno de la República lucha permanentemente para hacer un frente común y erradicar aquellas prácticas que más lastiman a la mujer porque sin las mujeres no se entendería el avance del país, dijo el presidente Enrique Peña Neto. Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Hidalgo, señaló que para fortalecer estas acciones se trabaja en la construcción de ciudades para este sector y operan 16 centros de justicia para las mujeres en todo el país. Peña Neto resaltó que el compromiso de su administración es generar planes de acción y políticas para apoyar a las mujeres así como programas y créditos que impulsen sus propios ingresos. Al inaugurar un centro de justicia para las mujeres de Hidalgo reconoció a las mujeres de México para lograr que sus familias tengan mejores condiciones. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder Vamos a otra información Manuel Velasco Cuello se une a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Al encabezar la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el gobernador Manuel Velasco Cuello aseguró que en Chiapas se enfocan todos los esfuerzos para construir una cultura de respeto a los derechos de las mujeres que permita prevenir y erradicar la violencia de género. el mandatario destacó que para construir un Chiapas más fuerte y exitoso es indispensable reconocer respetar y proteger los derechos de las mujeres con ese motivo agregó que hace unos días presenté al Congreso del Estado una iniciativa de agenda para los derechos de las mujeres que armoniza nuestro marco jurídico con acuerdos tratados y convenios internacionales en materia de equidad de género discriminación y erradicación de la violencia con el fin de fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres llamar a la conciencia ciudadana abrir paso a una nueva generación de derechos que aseguren oportunidades equitativas partiendo de la eliminación de los diversos tipos de violencia que afecta a este sector dijo el ejecutivo estatal explicó que el paquete de iniciativas presentado ante los diputados locales contempla que Chiapas o que en Chiapas ninguna mujer sea discriminada por ser mujer e impulsa el respeto e igualdad laboral para superar desventajas en términos salariales de acceso al empleo y seguridad social entre otros el otro tema activan alerta amarilla por frente frío 14 al norte del estado de Chiapas derivado del ingreso al frente frío número 14 a la región sureste del país y específicamente a la porción norte de Chiapas se pronostican lluvias de moderadas intensas fuertes vientos y bajas temperaturas en la entidad mínimo durante las próximas 48 horas así lo informó el servicio meteorológico nacional el organismo dependiente de la comisión nacional del agua dio a conocer que este sistema frontal se extenderá desde la península de florida estados unidos hasta la península de yucatán de acuerdo con las previsiones en su desplazamiento hacia el sureste originará lluvias intensas de 75 150 milímetros en los estados de tabasco oaxaca y chiapas muy fuertes en regiones de veracruz y puebla fuertes en áreas de campeche lluvias menores a 25 milímetros en tamaulipas san luis potosí hidalgo guanajuato querétaro distrito federal estado méxico tlaxcala yucatán y quintana roo asimismo la masa de aire frío que acompaña a este sistema mantendrá temperaturas de muy frías a frías sobre los estados del norte noreste oriente y centro del país generándose eventos de norte con vientos superiores a los 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros sobre el litoral del golfo de méxico condiciones que se extenderán al ismo y golfo de tehuantepec durante la tarde parte veo noticialmente cuarto poder bueno pues sobre el mismo tema aquí le tenemos las condiciones climatológicas del territorio chapaneco cuyo mapa hoy aparece en gran parte en azul y algunas regiones cuatro de ellas en color amarillo la parte azul nos indica lluvias fuertes de 0.1 50 milímetros en lo que son las regiones maya selva lacandona meseta comité catojolabal alto sotzil celtal el valle soque donde está cintalapa de figueroa la metropolitana de sato costa gutiérrez la frailesca ismo costa soconosco y sierra mariscal la parte que está de amarillo nos indica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y va a estar en lo que es la zona norte mezcalapa de los bosques turijas el tal chol y pues durante esta mañana pero le será cielo medio nublado anublado con lluvias lloviznas y algunas nieblas en zonas de montaña posible disminución de nublados a finales de la tarde y durante la noche va a haber lluvia en algunas partes del estado y por la tarde va a haber un friecito así que pues prácticamente tenga usted cuidado hay que tomar sus precauciones correspondientes sobre todo con los niños y las personas de la tercera edad bueno y también le tenemos el clima nacional para que usted pues sepa cuáles son las condiciones que presenta el país vamos a verlas el sistema frontal número 14 provocará potencial de lluvias muy fuertes en Chiapas fuertes en Quintana Roo Tabasco y el sur de Veracruz y lluvias menores a 25 milímetros en Oaxaca Campeche y Yucatán la masa de aire frío asociada modificarán sus características en el transcurso del día favoreciendo con ello un ascenso gradual de las temperaturas manteniéndose aún fría durante la mañana y noche en zonas elevadas del norte noreste oriente y centro del país asimismo se mantendrá evento de norte con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en el sur del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán y de hasta 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec debilitándose gradualmente en el transcurso de la tarde en tanto que la entrada de humedad del océano pacífico reforzará el potencial de lluvias en el sureste del país Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es todo por hoy, muchas gracias y lo invitamos a que nos vea en los respectivos espacios que tenemos a través de las redes sociales. Mañana como siempre estaremos con usted con más información fresca, oportuna y del momento. Gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.